Nuestra parte y escuchamos así para que podamos aprender, Señor. Cuídalos a los demás hermanos que andan en el camino, para que todos tengamos la oportunidad para venir aquí, para escuchar tu palabra, Señor, y cumplir tu voluntad, Señor. Cuídalos, bendícelos y protéjalos, Señor, a cada uno que estamos aquí, Señor, y que los demás hermanos que están en sus localidades, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Y así podamos todos juntos cumplir tu voluntad. Que fue esta pequeña oración, te lo pido en el mismo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues, nuevamente así puestos de pie, recibamos a nuestro hermano Heriberto Flores, ya con la Iglesia de Dios, con la palabra de nuestro Dios. Adelante. Amada Iglesia de Dios, paso a vosotros. Paso a vosotros. Vamos a, siéntense, por favor, vamos a. Bueno, este, dice, una hermosa escuela, ¿verdad?, que dice, repetirás a tus hijos. Y dice, a tus hijos puede tener unos diez, ¿verdad?, o doce, o quince. Hay personas, nosotros fuimos dieciséis hijos. Dice, cuando los hijos son pequeños, pequeños son los problemas. Y cuando son grandes, grandes problemas. Pero, a fin de cuentas, si se tiene uno, si no se sabe educar, ese mismo lo puede matar en tenas, al papá o a la mamá. Con uno que tenga. Entonces, vemos el camino a seguir. Hablándoles, ¿verdad?, repitiéndoles. Vemos también que. Que se vale repetir, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis capítulo uno, como Dios repite. Y por esa razón, vemos la obra de Dios. En la repetición de sus palabras. En el capítulo uno de Génesis, vemos la repetición de sus palabras de Dios. Cuando hizo todo lo que hay. Y vamos a ver en este caso, cuántas veces repite. Por ejemplo, voy a decir aquí, el cuatro. De lo que estaba haciendo, dice, y vio Dios que era la luz buena. Dios ve, ve. Pero algunos dicen, tiene ojos como nosotros. Eso sí no sabemos. Pero de que ve, ve. Y nos ve a nosotros. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Lo sabe todo. Y lo ve todo. Pero vamos a las repeticiones. En el verso 6. Y dijo Dios, hagamos a la expansión. Quiere decir, la separación de las aguas. Que las nubes se suben. ¿Verdad? Y queda un hueco abajo. Esa es la expansión. Y hace llover. Y se elevan las expansiones. Hasta donde tiene la gravedad de la tierra, es otra expansión. Y vamos a ver en el verso 9. Y dijo Dios, júntense las aguas. Y se juntaron las aguas, son los mares. Verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y la tierra fue frutífera. Dio frutos. Dio. Nació toda clase de hierbas. Aquí lo dice en el 11. Verso 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es universal. Óiganlo bien. Se extiende hasta los confines de los cielos, a donde señala las estrellas. Donde señala la luz, donde señala lumbreras, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión. Es otra expansión que dice otra parte. En los cielos, para apartar el día y la noche, y sean señales para estaciones y para días y años. Y en la palabra de Dios se encuentra la numeración, que se llama, ¿cómo se le llama a esa materia? Matemáticas, correcto. Empieza con el número 4 en el 14. Dice, cuatro estaciones, lo que dice. Ahorita lo vamos a ver, las cuatro estaciones. Y en el verso 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas rectiles y toda especie. Vean cómo Dios va repitiendo. Verso 24. Y dijo Dios, produzca la tierra, árboles, frutales. Verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y sigue diciendo. Ahora bien, vamos a ver aquí. El verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí, os dado toda hierba para simiente y que está sobre la as de toda la tierra, árbol que dé fruto y simiente. Entonces, sí, Dios repite, verdad, y nos sigue hablando. Pero ahora, dice, dice nuestro Dios, habla nuestro Dios, pero ahora nos preguntamos con quién hablaba. Esa es la cosa. Dijo Dios, estaba hablando solo, ¿qué pasa? ¿Con quién hablaba? Porque esto estamos viendo, estamos conociendo a nuestro Dios, cómo, cómo está hablando. En la escritura, el Pentateuco, que se llama los cinco libros, Moisés señala, desde el principio del mundo, del más allá. Y lo que San Juan, el teólogo Apocalipsis, también nos habla, pero en lo adelante, lo que tenemos que pasar, ¿verdad? ¿Cómo estos personajes importantes, por medio de ellos, habla Dios, la dimensión en que vamos? Y la dimensión que habla Moisés, lo pasado, desde lo original, de dónde se origina conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Claro que es un misterio, pero así lo conocemos, la obra de Dios y sepamos que la palabra de Dios es universal, abarca hasta más allá las estrellas, las dimensiones donde se encuentra el tercer cielo, ¿verdad? El primer cielo lo conocemos por, porque de allí vuelan las aves, los aviones, hace llover, la atmósfera, hay una, se le dice capa de ozono, de allí para abajo está la gravedad de la tierra, que todo lo que agarra, lo sujeta y cae aquí a la tierra. Y ya de allí para allá, como que es una, como una pluma que se va moviendo a la deriva, pasando de allí, parece que, yo que ni soy científico ni estudioso, pero nos damos una idea, ¿no es así? Entonces, este, y ahí, de ahí para allá, donde se mueven como si fuera una pluma en el aire, está el sol, la luna, las estrellas, en lo infinito. Y más arriba, en el tercer cielo, se encuentra el rey del universo, el rey grande, el que nos habla aquí y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, nos está enseñando la obra de sus poderosas manos, cómo somos hechos de su obra de sus poderosas manos. Y estos estudios nos dan a entender que gracias a nuestro Señor Jesús que vino mostrando su gran poder, nos enseñó estas maravillas, porque sin Él nunca jamás tuviéramos ese privilegio tan grande de saber el lenguaje de Dios, y el lenguaje de nosotros que nos hizo hablar al formar el hombre, empezó a hablar con Él. Bueno, pues aquí Tenemos un gran privilegio de que Dios nos ha hecho y que estamos de la mejor manera de oír para que agarremos la fe en Dios Pero vamos a ver el pasaje Eso es el capítulo 4, verso 11, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, hermano Amén Aquí vamos a ver algo Y Jehová respondió Y hace la pregunta Al responder ¿Quién dio la boca al hombre? Es la pregunta A ver si contestamos ¿O quién hizo al mudo? ¿O al sordo? Al mudo Y al sordo Al que ve Y al que Al que ve Y al ciego Que no No yo No soy yo Jehová Hermanos En veces Venemos aquí A la casa de oración Ven Ven Inquese Vamos a orar Otro está pensando por allá Sus pensamientos Otro está viendo por los lados Otro está pensando otra cosa Otro Que veo Porque hablo ¿Les gustaría ser mudos? Miren que no ¿Les gustaría ser ciegos? Bendito Dios Que nos ha abierto los ojos Tanto como materiales Con estos ojos Y tanto como espirituales Que vemos Los desde el principio Y los del fin de su obra En Apocalipsis Y nunca se nos ocurre decir Pues no veo Pues no oigo Un grande privilegio Que tenemos de oír De ver Y muchas veces decimos Allá conozco un ciego Allá conozco un mudo ¿Por qué salió mudo? Ah Todavía pregunto Por la maldad de ellos Bueno Pero en verdad En verdad Sea por la maldad O por lo que sea Pero Dios Lo hace Por eso la pregunta ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al que habla? ¿Quién hizo al que ve? Y al ciego Y gracias a Dios Que estamos aquí Viéndonos Los unos a los otros Y viendo espiritualmente La obra de Dios Oyendo Con nuestros oídos La palabra Que está escrita Porque a fin de cuenta Dios está hablando Porque Moisés Se resistía En no ir A libertar El pueblo No Dice Mira ¿Por qué no mandas A otro Que vaya a hablarles? Y ese siempre Para hablarles Como en la escuela ¿Por qué no le hablas A tus hijos? Es que Mucho trabajo Mucho desvelo Mucho cansancio Aquí también Ve Y háblale Al pueblo Y por su pretexto No ve Que estoy No, no, no Como que no Se me dificulta Como hablar Me pasa como a mí En veces Soy No hablo muy bien Pero Aquí estamos Dios nos puso Yo no tengo la culpa Entonces dice Que se resistía Dice Ahora pues Sí Dice el 12 Ahora pues ve Que yo seré En tu boca Y te enseñaré Que haya Que hayas De hablar Verso 13 Y él dijo Oh Señor Envía Por mano Del que Has de Enviar Oh Señor Envía otro Como quien está diciendo Verso 14 Entonces Jehová Se enojó Contra Moisés Y dijo No conozco Tú A tu hermano Aarón Levita Que él Hablará Y aún aquí Él te Vamos a seguir Leyendo Que pasa No están Leyendo Conmigo Miren Que cosa Dice Adelante Saldrá Recibirte Tu hermano Aarón Y viéndote Se alegrará En su corazón Claro que sí Tú hablarás A él Y él Pondrá Y pondrás En su boca Las palabras Que yo Las palabras Y yo seré En tu boca Y en la suya Y os enseñaré Lo que Hayas de hacer Verso 16 Él Hablará Por ti Al pueblo Y Él te será A ti En lugar De boca Y tú ¿Qué va a pasar Allí? Y tú Serás Para él En lugar De qué? De Dios Pero un Dios Mortal Porque Moisés Murió Y nuestro Dios Grande Del que Estamos Hablando Ese Dios Nunca Muere Entonces Estamos Viendo Que La palabra De Dios Se repite Y va De boca En boca Y hay una Palabra Dice De boca En boca Todo mundo ¿Qué hace? Toca ¿Sí o no? De boca En boca El mundo Toca Claro Porque ¿Cómo podría Vivir el mundo Sin el sonido De las Palabras? ¿Cómo sería El mundo Si el hombre No hablara? Yo le voy a decir Una cosa Dios le puso Hasta el lenguaje Hasta los animales Hermanos Y la inteligencia Hasta los animales Si usted Adiestra Un burro Escucha Cuando le dice La letra Y cuando Le dice Órale Vámonos Lo aprende El burro ¿Por qué Nosotros No aprendemos El lenguaje De Dios? Y hay animales Hermanos Que ya Nomás Les falta Que hablen Pero Lo ven Todo Y lo conocen Todo Y como Que Comprenden Los pensamientos Y nomás Con una vista Le señalas Y obediente El animal Cuando es educado El papagayo El cotorro El perico Se enseñan Al idioma Que usted Les enseña Que ni que No lo han escuchado Alguna vez Un perico Claro que sí Entonces La idioma Es un fenómeno Que abarca Mundialmente La humanidad Que hasta Hoy en día Pasa De mil Idiomas Y aparte Sus dialectos Que no se Diga Como Nuestro México En Michoacán Que idioma Se hablaba El Tarasco En México El Nahua Y otras Más En Oaxaca El Zapoteco Y el Octomí Para Empezar Pero hay Porcientos En todo el Mundo Hermanos Vean ustedes La grandeza De nuestro Dios El Hombre Siempre Le ha Hablado Vamos a Entonces Vamos a Seguir Viendo Génesis Ahora Vamos a Ver Capítulo Dos Quien Me Quiere Ayudar A Leer El Diecinueve Capítulo Dos De Génesis Verso Diecinueve Como Dice Alguno Se Amén Adelante Adelante Amén Amén Gracias Hermano Vean Ustedes Dice Y formó Pues Jehová Dios Dice Y Y formó Pues Jehová Dios La tierra Toda bestia Del campo Y toda Ave De los cielos Y trájolo Adán Para que le pusiera Para que viese Cómo lo había De llamar Y todo Lo que Llamó A A Los animales Vivientes A ver Y todo Lo que Adán Llamó A los Animales Vivientes Ese Es Es Su Nombre A Ver Aquí Está La Inteligencia De Nuestro Padre Adán Al Burro Tú Te Vas A Llamar Burro ¿Por qué? Dice Porque El Burro Es Muy Aguantador No Hay Otro Animal Tan Dócil Y tan Aguantador Como El Burro Dice A usted Le dicen Y le dicen Y le dicen Es un Burro Que aguanta Y aguanta Y aguanta Y esos Burros Los Ocupó Jesús Y esos Burros Como que Me da En 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 Pensamiento Como que Simbolizo Yo Y Y Y Adán Que Inteligencia Le dio Conforme Vamos A decir Lo que es El Angostín Lo que es El Camarón Lo que es El Cangrejo Vamos A ver Bueno Tú te vas A llamar Con Cangrejo Oye Por qué Me voy A llamar Cangrejo No hay Otro Nombre Mejor No Cangrejo Y Y Saca Del Cangrejo Porque Todos Los Animales Es Para Enseñanza Nuestra Y Para Ayuda Desde Luego Para Todo Beneficio Y Es Lo que Estábamos Diciendo Hace Un Momento Que Si El Papá Anda Mal El Hijo Para Andar Mal El Cangrejo Le Dicen Por qué Me vas A llamar Cangrejo Porque Tú No Caminas Para Delante Ni Para Atrás Caminas Del lado Y Va Por Caminar Dice Si El Papá Camina Del lado El Hijo También Va Del lado Y Adán Se Encargó De Observar Los Animales Y Tenemos Tipo De Ellos Textos Conocidos Dice El Hombre Animal Eso Lo Dice San Pablo En Colosense 2 14 Me Parece A Mí No Percibe Las Cosas De Dios Porque Son Le Son Locuras Y No Las Puedes Cernir ¿Quién Me Lee Primera De Corintios 2 14 A Ver Eso es Que Rápido Como Relámpago Adelante Hermano Amén Bueno Es un No es que el hombre sea animal Sino que al burro le digo Hoy es sábado de guardar Que me va a entender el Pues el no sabe lo espiritual Pero nosotros que ya somos espirituales Tenemos Ya pasamos de ser burros Ya pasamos de ser animales Porque tenemos un entendimiento espiritual Entonces Vean ustedes como Los de la mar Como no se deja enseñado el pescado Tú te vas a llamar pescado Porque sabes que de la boca te van a agarrar Te van a pescar allí Una es el pescado Y otra es el que La palabra Lo pescaron ¿Qué cosa nos enseña el pescado? Le tira una cuerdita Y se lo traga Y el pescado por su boca Una mala enseñanza Que salga de nuestra boca Vamos para Para la muerte El pescado Nos enseña que por su boca muere Y el pescado nos enseña Que usted cuando lo saca Él no puede vivir En el agua gaseosa Nosotros por ejemplo Conocemos la fórmula del agua Que consiste en tres estados La líquida La gaseosa Y la sólida Que es el hielo Entonces el pescado Está en la agua líquida Y lo saca No puede vivir como nosotros En la agua gaseosa Ve usted el viento Y todo esto Es agua Usted pone un aparato Un refrigerador Y lo pone a trabajar Y aquí le está pegando El aire Y ya está goteando El agua Ponga usted Un vaso Con Con hielo Así Y le va Hágale así Y salió agua Pues que el vaso Está roto No El viento Que le está pegando Se consolida En líquido Por eso vivimos En el agua gaseosa Y que pasa Si el pez Lo saca usted De la agua líquida Y lo Lo pone en la gaseosa Que le pasa Se ahoga Cuando una persona Nosotros Nos salemos De la doctrina Hermanos Va a morir Porque se ahoga Va a morir Espiritualmente Desde luego Y eso es triste Y todos los animales Que usted vea Que no vamos a acabar En este momento Porque ya Este Ahorita ¿A qué hora son hermano? ¿Eh? Dos y medio Ya voy a acabar Y no vamos a acabar Entonces Nunca Jamás Yo podría pasar Tres mil años Si Dios me dejara Cuatro mil Cinco mil Y es la razón De que nunca Iba voy a acabar De terminar la palabra Porque la palabra Nunca envejece Envejece uno La palabra Es eterna Viva y eficaz La palabra De Dios No envejece Entre más Le busca Más haya Y nunca Le va a dar el fin Por eso decimos Que la habla De nuestro Dios Es infinita Y es un fenómeno Y es un privilegio Saber entender El lenguaje Que viene A través De las generaciones A través De aquellos hombres Pasó el diluvio Y ya por último Vamos a ver aquí Génesis capítulo Once Génesis capítulo Once Lean conmigo Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar El tiempo Siempre que los Predicadores Hagan Y que sepan Las gentes Que hubo Predicadores De Dios Y que sepan Que hubo Profetas De Dios Y que sepan Que hubo Un Cristo Y que sepan Que hay un Dios Que nos ama Que nos salva De todo peligro Y aún de la muerte Así que Nos ha hablado Muchas veces A través de la escritura A través de los profetas Y por último Dice Hebreos Uno Uno Nos ha hablado Por su hijo Ahora vamos a leer El verso once De Génesis Dice Y entonces Toda la tierra Era A ver Y era entonces Toda la tierra De una lengua Y unas mismas Palabras Nosotros No Cuando dice Allá en Génesis Y dijo Dios Y dijo Dios No sabemos Que clase De lengua Hablaba Lo que si Pienso yo Que hablaba Con todas Sus huestes Sus Ángeles Sus Arcángeles Sus querubines Porque son Por millones Y hablaba Con su Verbo divino ¿Verdad? Y con todas Sus huestes Angelicales Lo que Iba a ser La obra De todo El universo Y de nosotros Y dice Entonces dice Que Pero aquí En la tierra Hablaban Una sola El idioma Dice el verso 12 Aconteció Que como Se repartieron De oriente Hallaron Una vega En la Tierra De Sinar Y asentaron Ahí Y dijeron Unos a Otros Vayamos Y hagamos Ladrillo Y Cozúmola Cozámolo Con fuego Y fueles El ladrillo En lugar De piedra Y el Vectún En lugar De mezcla Verso 4 Y dijeron Vamos Y edifiquemos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue hasta El cielo Y hágamos Un Nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De toda la tierra Verso 5 Y descendió Jehová Para ver La ciudad Y la Y la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Y dijo Jehová Otra vez Volvió A hablar Jehová He aquí El pueblo Es uno Y todos Estos Tienen Un Lenguaje Y Han Comenzado A obrar Y de nada Les Retraigará Ahora Lo que Han Pensado Hacer Verso 7 Ahora pues Descendamos Descendamos Y confundamos Ahí sus Lenguas Para que Ninguno Entienda El hablar De su Compañero Aquí Es adonde Y este Y este problema También yo Lo tengo Me dice El que vive Aquí El originario Blanco Haz esto Y voy a Hacer otra Cosa Porque no Lo entiendo Dice Barre aquí Limpia Y voy a Cortar el Pasto Dice Bueno Pues si no Te estoy Diciendo Es que no Entiendo El lenguaje Y así Le decía Tráeme una Piedra Le llevaban Un palo Dice No pues Óyeme No me Entiendes Y las Palabras Confusión Hace Esparcir A los Seres Vivientes Eso Si Lo mismo Que ocasiona Entre En los Matrimonios Dice Sabe Que El culpable Eres tú No Dice El culpable Eres tú Y se llega La confusión Y se separan Los matrimonios Ya se Acabó Todo Entonces Aquí Cuando Dios Esparció Al pueblo Que pasó Del diluvio Fíjense Como Noé Y su familia Eran de un solo Porque esto Sucedió Cuando Después Del diluvio Entonces Este Y se esparcieron En todos Los continentes Algunos Que van a la escuela Porque yo sé Que algunos Dicen Tú Tú que estás Estudiando Estoy en la Preparatoria Ah Está bien Tú que estudias Dice Estoy en las Bueno allá En la secundaria Y en Bachillerato Y A ver Dime Este Cuántos Cuántos Continentes Hay No 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 sé A ver Tú Tú Saúl Que te está Riendo Yo creo Si lo sabes Cuántos Cuántos Continentes Hay Cuántos Fíjense 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 Que hermoso Saber Todo esto Que Dios Formó Y Dios Lo repartió Bueno Entonces aquí Verdad Debido al lenguaje Que Dios Confundió Cada quien Agarró su camino Y se Poblaron Los continentes Hermano En el caso Cuando Dios Hablaba Tal vez Aquí no existía Gente En el año 26 al 30 Hermano Sino que Después Pues se fueron Descubriendo Como allá en México Mucho después De todo eso Y las lenguas Es la gran cosa De la vida Del humano Porque sin hablar No hay vida Hermano Jamás Que el Señor Nos siga bendiciendo Paz a vosotros